El Luisito y su Facebook, ¿eh? Lo que ha contado Luis es verdad. Lo primero es que las tías nos comparan. Y dicen, es que Luis es para cuidarles con un osito y tú eres para que nos cuide, ¿verdad? Pero es una más fuerte, ¿verdad? A mí también me gusta que nos cuide, ¿sabes? A mí más dice Luis para ir cuidando. Bueno, esta canción es para Amaranta, que hoy es su cumpleaños. ¿Dónde estás, Amaranta? A mí más dice Luis para ir cuidando. Lo bueno es saber que en tu ropa interior hay bolsas llenas de caramelos. Lo triste es que vivo en un túnel, si no me sujeto a tu ropa. Lo albedré es tu lengua en buscarme que en vez de saliva me trae amarguras. Lo raro es que puse tu pelo, ya no cicatriza la guana. Lo normal es que cuando me miras la vida me das secundas de la albana. Lo peor está bien protestando, viviéndote en todas las noches. Lo bello es tu pecho de niña que pago abrazado al cristal de un coche. Pa' que enseñe a desmenes, pero ¿qué pleno tiene este cuento? Lo difícil mirarte la cara mientras te pedales contra tu recuerdo. Tú eres un beso sin rumbo y yo toda tu sin respuesta. Los costos que damos impulso a rompernos la boca con tanta belleza. Y es que eres dos, dos ángeles, dos ángeles, dos ángeles. El tiempo que ha dado miedo, haciendo estas canciones, es el tiempo que te veo. Dos ángeles, dos ángeles, dos ángeles, dos ángeles, dos ángeles. Los ángeles, tres ángeles, dos ángeles, tres ángeles, dos ángeles. Lo malo es que siempre te he dado, mucho más que lo que te mía Lo bueno es que dándote todo supe que te di lo que te pedía Lo triste es que no hay promisiones, si estoy lejos de tus caderas No alberes tocarme el culo en un vaso que el resto sea nada buena No alberes que a estas alturas, ya quiero follarte hasta el alma Lo malo es querer conocer el niño de secretos que hay en tu espalda Los perros no ser insolentes, como fuera nada que va Lo bello es que no se aprendí bien y yo, el trofero está entre tus piernas Va a ti un tramo de paz, cada vez que viene tu risa De fin que se haga un gritar, el mundo es lo para estar de un respirar Tu huevo es un beso sin rumbo y yo un todo sin respuesta Los dos nos quedamos impulsorando, pero la boca no da la obediencia Es que eres dos, los ángeles, los sextos El viento que ha dado a Dios Audiendo estas grandes veces, el viento que dejó Los ángeles, los ángeles, los ángeles, los dos maravillos Mi boca está grabada en el madero de tu cuello Dos ángeles con sexo, el tiempo que ahora pierdo, así estás campeones, es el tiempo que te dejó. Dos ángeles con sexo, miedos paralelos, mi boca está nadada en el madero de tu cuello, de tu cuello, de tu cuello. Dos ángeles con sexo, mi boca está nadada en el madero de tu cuello. Dos ángeles con sexo, mi boca está nadada en el madero de tu cuello. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!